El arranque fue para Liverpool, tenía un minuto y medio el partido cuando apareció Ignacio Ramírez juega un montón, el pibe, la pelota por arriba Lo primero claro del encuentro, otra más, no llegamos todavía a 5 minutos Y esta es polémica, la vamos a repasar después Cuando definía a Rollón, parece moverlo de arriba A la altura del hombro, ahí, de Los Santos, al 9 Que no puede definir, Cunha no dijo nada Lo primero del Violeta es el gol Pelota por izquierda, la va a atacar Rabuñal por aire La pone en el segundo palo, pica y se mete No llega de amores y el 5 festeja Defensor Sporting en el amanecer del partido se ponía en ventaja Había comenzado una presión interesante en ofensiva Sin dejar tocar en el fondo Liverpool a Defensor Sporting Pero el gol fue del equipo de Acevedo Otra, esta de Martínez Y el arquero impide la igualdad Ahí está Guille Reyes Tiro libre, la pelota afuera Seguía insistiendo el equipo de Bertoldi Defensor Sporting y la bola Carneiro, el enganche muy bueno de Zunino Tres dedos y el arquero Y de vuelta la cosa, pero la victoria seguía siendo Para los del parque Rodó Larga la pelota y miren esto Va Carneiro, define de amores La pelota da, van a ver ya En el codo y después ahí Donde se señala el Guille En el pecho Expulsión, pero ¿qué pasó? Si Cunha se tomaba el tiempo Y esperaba un segundo más Terminaba adentro la pelota Porque en el rebote Ese que da de amores Aparece la definición Y el segundo gol El arquero Se quedó con la pelota Ya estaba Rodrigo Rodríguez El sanducero Que fue el que tuvo que ingresar Segundo tiempo Correa Y apareció otra vez Rodríguez desde el arco Ahí está Correa Y qué mano que mete El chico de País Endú Que tenía ya algún partido En primera división Y que tuvo que entrar Luego de la expulsión De amores Ahí otra vez Protagonista Se hicieron amonestar En el segundo tiempo El defensor Sporting Suárez Cabrera Y el arquero Reyes Para limpiar Y estar sí o sí Con Peñarol No esperaba esto Acevedo La expulsión de De Los Santos Pero sí confirmó Después del partido Que estaba todo hablado Lo de que se buscaran amonestar La quinta amarilla Para los tres Suárez Cabrera Y el propio Reyes Y fue lo que ocurrió O sea que tiene bajas Defensor Sporting Para viajar a Colonia La próxima semana Tiro libre El rebote Y la pelota No entró No lo cerraba Defensor Sporting Y no encontraba El camino Liverpool Para llegar al empate Así a cambio Acevedo Mandó a los jóvenes delanteros Por ejemplo Boseli También Castro Ahí está Una jugada de Campito Parece Boseli Castro Y adentro Con espacio Con terreno Con Liverpool jugado Y el 2 a 0 Y el partido Boseli Como juega Y Castro Como define Habilitado De zurda Por abajo Y así se fue El encuentro De zurda Francina Gracias.